bienvenido a usted de colombia cómo vas muy bien gracias cómo están balance 2018 una sola pelea cuéntame cómo vas cómo cómo te estás enfilando para este 2020 pues sí el balance del 2019 perdón fue una sola pelea gracias a dios pues una pelea con un buen éxito pero pues no a nivel que queremos no pero pues de todas maneras le damos gracias a dios y esperamos que este 2020 si nos traiga mejores cosas quedando en diciembre está sacrificando en un entrenamiento aquí para ver que sale en enero mucha gente se va para la casa cuando hay pelea y te veo enfocado te veo enfocado aquí entrenando sí claro por supuesto no pues para mí el entrenamiento es mi trabajo mi segundo hogar entonces pues estoy haciendo lo que me gusta y feliz feliz de hacer ello no estamos en diciembre una época bastante como para compartir en familia pero pues bueno se hace el esfuerzo y el sacrificio para para la familia para para tener un mejor futuro para con ellos como todo señor te gustaría pelear otra vez un torreto otro título mundial están están peleando por eso están enfilando un título mundial en las 175 libras están hay muchos boxeadores bueno y hay muchos huequitos donde uno se puede meter ahí a pelear un título mundial claro por supuesto no sólo uno los que más se pueda los que más se pueda y dios quiera que el próximo si si logremos quedarnos con él entonces en las 168 175 estamos abiertos a recibir cualquier cualquier oferta cualquier oferta puede llegar a ser buena y la vamos a tomar para eso no estamos preparando que en el pasado ha visto los vídeos con el zurdo ramírez cuando te toca otra vez ese título mundial otra vez que te va a tocar que seguro te va a tocar esos errores cuál fue el error más grande que tú cometiste en esa pelea con ramírez bueno el error más grande creo que es que cometí yo pues quizás fueron muchos no pero el más grande fue tú dices tú ves el vídeo y tú dices esto fue porque yo lo hice no quizás haber pensado que que la resistencia física de él no no le iba a dar para tanto entonces pues en esa parte los los subestimé y pues allí fue donde me sacó una gran ventaja pues obviamente técnicamente velozmente en alcance y todo también me sacó una ventaja pero la que yo creo que sí marcó la diferencia pues su resistencia física esperando que se cansara para tu acabar lo me imagino es en el plan tuyo quinto sexto para tu acabarlo ya después de ser sí claro por supuesto dije yo pensar pasando el ocho el noveno el once quizás él ya haya reducido mucho más su resistencia su capacidad y pues ya pueda sacar yo probar sacar provecho de la pegada mía pero pues no no fue así en ningún momento se cansó siempre estuvo tirando y pues no nada el resultado fue el que ya pudieron ver alexis campeón mundial alexis campeón mundial con el favor de dios todo es posible para eso estamos trabajando muchas gracias gracias a ti